Para nosotros el ciclismo español es muy importante. Caja Rural es un ejemplo de tradición y de amor al ciclismo desde la base. Después de ver lo bien que se ha desarrollado en el pelotón profesional, el equipo Caja Rural Seguro RGA en estos últimos años, basta con ver lo que han hecho en la vuelta del año pasado, siempre están en las escapadas buscando una victoria de etapa, nos dimos cuenta que es la escuadra perfecta para mostrarle al mundo nuestras bicicletas. La FUJI TRANSONIC es la bicicleta que fue lanzada en el Tour de Francia en 2014, ofrece ventajas aeronámicas al corredor de ruta para darle la máxima ventaja en el plano. Su rigidez es realmente notable y ofrece al sprinter y al especialista en montaña una eficiencia que realmente es notable. También tiene un peso bastante agresivo para poder competir en todo tipo de terreno. Esta bicicleta ofrece a los corredores de Caja Rural todas las características necesarias para ganar carreras. ¡Suscríbete al canal! Gracias.